¡Esto es el final! Donde empezamos con el capítulo 248 llamado Tanto tiempo sin vernos Y nos muestra a un joven Mitsuya de 13 años en el festival de verano Llevando a sus hermanas pequeñas Luna y Mana Pero lo que llama la atención de Mitsuya es cuando las personas se hacen a un lado Dejando pasar a una enorme pandilla de delincuentes Y en la cabeza de esos delincuentes estaban los carismáticos hermanos Haitani Mitsuya queda sin palabras al verlos y pensó que realmente eran geniales Volvemos al presente y Mitsuya le dice a Hakai que solía admirar a los hermanos Haitani Porque tenían estilo y eran geniales Hakai se sorprende al escuchar esto y Mitsuya acepta que eran malos, fuertes, geniales y elegantes Ran juega con su trenza usando su bastón mientras lo enreda alrededor Y los interrumpe haciendo una predicción Hakai y Mitsuya morirán en 5 minutos Ran y Rindou comienzan a correr y parece que están planeando algo Hakai es el primero que corre tras ellos Corre hacia Rindou con la intención de golpearlo pero Rindou lo esquiva Los dos hermanos comienzan a oír mientras se burlan de Hakai y los llaman idiota Provocándolo para que siga tras ellos Hakai se separa de Mitsuya y grita que va a matarlos Mitsuya trata de detenerlo pero Hakai no lo escucha Senju se las ha arreglado para derrotar a varios miembros de Kanto Manji Unos 50 aproximadamente Y está buscando más con quienes pelear y se ve emocionada De repente escucha la voz de Haruchiyo quien se dirige hacia ella y le dice Que le molesta verla, que no le gusta verla paseándose por ahí y que es tan molesta como una mosca Haruchiyo apunta a Senju con una enorme tubería y se da un nuevo enfrentamiento Kawaragi Senju contra Haruchiyo Sansu Mitsuya trata de encontrar a Hakai, Ran y Rindou no aparecen y está preocupado porque la atmósfera a su alrededor es demasiado tranquila Entonces ve a Hakai que se encontraba tirado en el piso totalmente inconsciente La cabeza de Hakai está sangrando y se ve adolorido Pero entonces varios miembros de Kanto Manji aparecen detrás de Mitsuya Rodean a Mitsuya y a Hakai Mientras tanto Rindou y Ran miran todo desde arriba de unas cajas Mitsuya está molesto porque siguen utilizando trucos sucios Por otro lado se ve a Koko e Inupi jadear del cansancio Inupi persiguió a Koko por todo el campo de batalla hasta que lo acorraló contra una de esas enormes cajas de metal de carga Koko le grita que es demasiado insistente y que no quiere pelear con él Que no tiene ninguna intención o nada que ver con él E Inupi le responde que ya no lo dejará escapar De la nada Wakasa aparece encima y le dice a Koko que se haga a un lado Inupi está tan sorprendido que solo puede decir el nombre de su oponente Wakasa Tenemos un nuevo enfrentamiento, Wakasa contra Inupi Volvemos a Hakai y Mitsuya Rindou está sentado y Ran está de pie mirando todo desde arriba Él le dice así es que morirán en menos de 5 minutos En referencia a la emboscada Mitsuya pelea con varios integrantes de Kanto Manji Mientras al mismo tiempo trata de despertar a Hakai Diciéndole cuánto tiempo seguirá dormido Rindou se burla y desestima este intento Recibió un fuerte fierrazo en la cabeza dice Mientras Ran dice que es imposible que se levante después de eso En la siguiente página Hakai se levanta diciendo que se siente mejor porque se ha tomado una pequeña siesta Rindou se sorprende y dice que debe ser una broma No cree que ellos dos sean tan resistentes Mitsuya mira a Ran desde abajo y le dice Ya han pasado los 5 minutos y su predicción fue equivocada Ran se enoja por las palabras de Mitsuya quien se burla diciendo que baje de ese lugar Porque ahora él será quien dicte una nueva predicción Predeciré que te daré una paliza en 5 minutos Hakai completa esto diciéndole que va a demostrarles lo que es el verdadero carisma Así cierra el capítulo 248 Pero antes de seguir quería mostrarles que Ken Wakui nos ha dado algunas ilustraciones oficiales bastante interesantes Y una se conecta con este capítulo Empecemos por las que no son más que de color Vemos a los hermanos Kawata comiendo ramen y al parecer sus expresiones se invierten Cuando comen algo delicioso Es la primera vez que vemos a Smiley con los ojos abiertos y a Angry sonriendo Supongo que es una referencia a su trabajo en el futuro Donde tienen una tienda de ramen donde Takemichi y Hina van a comer También tenemos una en la que Chifuyu se ve rodeado de cajas con los uniformes de Toes and Winters En la descripción dice No voy a renunciar al diseño de los Toes and Winters tan fácilmente Por un lado pobre Chifuyu que se habrá gastado todo su sueldo como ayudante en la tienda de mascotas en esto Y creo que podría ser una pista de que veremos el nombre de Toes and Winters más adelante No creo que en una pandilla pero quizás en su veterinaria o quizás en algún avión Y la siguiente es la del día del cumpleaños de Coco El primero de abril En la misma se ve a Ran y Coco parece ser que por el 2003 o 2004 Según Wakui, para Coco los hermanos Haitani eran buenos socios comerciales para ganar grandes cantidades de dinero en los barrios peligrosos Lo que significa que ya se conocían desde antes El aspecto de Ran en esta imagen es la que vemos en el flashback de Mitsuya Por lo que me gustan estos pequeños adelantos y detalles que Wakui da en estas ilustraciones Y ahora si nos metemos de lleno con los enfrentamientos de este capítulo Muy esperado el de Sansu contra Senju Creo que vamos a tener muchos flashbacks en esa batalla Y si me preguntan, muy necesario su flashback Principalmente por parte de Sansu que hasta ahora es todo un misterio Más allá de haberlo visto cerca de mucho para después de Tenjuku matarlo Incluso sabemos de su total devoción a Mikey Su papel como asesino en Bonten Y sí, también necesitamos su punto de vista en todo el tema del avión Muy necesario el por qué siente tanta ira contra Senju Por cierto, ese tubo que sostiene Sansu Ha tenido cameos en Valhalla con Kazutora Lástima que el arma que usaba allí sea distinta Y algo parecido sostiene Inupi en Black Dragon Quizá sea el mismo objeto pero cambia de look como los personajes Gran desarrollo de personaje, señor caño de tubería Si recuerdan algún otro personaje que lleva este objeto, dejen los comentarios Honestamente me sorprendió para bien el tono que se le dio a Coco e Inupi Ya que parece que ninguno quiere pelear Me parecía muy difícil que se pueda igualar la tensión que vimos en Tenjuku entre estos dos En este caso Inupi lo busca corriendo para hablar con él y Coco se aleja ya que no quiere escucharlo Hasta que lo acorrala y Wakasa lo interrumpe Es un poco curioso y creo que ya no es coincidencia que si esta escena Una persona corriendo a otra para que no se vaya Le agregamos un aeropuerto y un avión Sería casi un romance Aunque ya habíamos tenido este tono de pareja en aquel encuentro bajo la lluvia Por lo que este tono entre estos dos se mantiene y creo que ya no es coincidencia Siguiendo con el enfrentamiento que se da entre Inupi y Wakasa Creo que puede dar lugar a más información sobre las generaciones perdidas de Black Dragon De la segunda hasta la octava Wakui en otra ilustración oficial nos muestra a un joven Inupi admirando a Wakasa en la tienda de Shinichiro Recordemos que Inupi solía frecuentar la tienda y admirar a los senpais que por ahí pasaban Y nos vamos con el gran enfrentamiento de este capítulo Hakai y Mitsuya contra los hermanos Haitani Para serles sinceros me preocupé cuando vi que Mitsuya conocía a los hermanos Haitani Cree que iba a ser otros amigos de la infancia de los que nos enteramos recién ahora Pero me sentí aliviado al ver que no era una amistad Sino que era más bien admiración por ella Por el estilo de vida de los hermanos Delincuentes jóvenes con una gran cantidad de integrantes que dominaban Roppongi Una vida la cual Mitsuya en ese entonces aspiraba a tener Y si a eso le sumamos la innegable facha de los hermanos Haitani Y si no podemos culparlo por admirarlos Son facheros en el pasado, en el presente, en los flashbacks y en el futuro No podemos culpar a nuestro aprendiz de costurero por sentir admiración por ellos Por cierto me parece muy gracioso la reacción de Hakai como celoso de que los admire Incluso al final del capítulo habla de mostrar el verdadero carisma Todo sea por Takachan En cuanto a la estrategia que usaron los hermanos Haitani Es interesante como suben de nivel en lo que es el juego sucio De 2 contra 1 suben la apuesta con emboscadas Y siguen con el golpe de la cabeza como con Hakai y Mitsuya Me recuerda bastante a lo que hicieron en Tenjiku contra Touman al inicio de ese arco Emboscando a los integrantes con la ventaja numérica Me gusta ese clima de batalla dentro de la batalla Y me pregunto si Kisaki los habrá influido o era una estrategia de pelea que ya utilizaban desde antes Por supuesto también vemos como esta estrategia se rompe Que es cuando los hermanos se sorprende Tanto de Hakai como de Mitsuya por el aguante que tienen Ambos fueron golpeados de manera traicionera Y sin embargo se encuentran de pie Sonrientes y confiados Preparados para derrotar a los hermanos Haitani Si no hay ninguna sorpresa Y digo sorpresa con miedo Creo que hay dos claros ganadores en este enfrentamiento Esperemos que así sea Supongo que habrá quien se queje de que esta es la calma antes de la tormenta Sin embargo creo que nos están dando lo que queríamos Un poco más de profundidad en relaciones que no habíamos visto Mitsuya y Hakai por ejemplo solo habíamos visto algo de ellos en Black Dragons Y acá vemos como a pesar de ser muy distintos Por ejemplo Hakai no duda en ir tras los hermanos Cayendo su trampa Y Mitsuya es más precavido en esto Sin embargo esta combinación es lo que la hace potente Lo mismo para Koko e Inupi Se deja de lado esto para darnos algo más Un choque de generaciones Wakasa contra Inupi Y ni hablar de la necesaria Senju contra Sansu Si me muestran más de su pasado Por mi que se queden parados sin siquiera tirar un golpe En fin Aún quedan combates por cerrar y muchos por formarse Díganme que les pareció el capítulo Y cual es el combate que más tienen ganas de ver Muchas gracias por mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!